Yo soy el que te pasa por las noches, yo soy el que te canta en tu balcón, yo soy el que te mira en la ventana, yo soy tu fiel amante adorador, yo soy el que te pasa por las noches, yo soy el que te dice siempre ver, nunca olvido tu defecto, tu ternura, tu alegría, tu hermosura que siempre yo llevaré. Y si mañana también tú te arrepientes y me dices que ya todo terminó, yo buscaré entonces las estrellas y a ellas yo les cantaré. Yo soy el que te pasa por las noches, yo soy el que te dice siempre ver, nunca olvido tu defecto, tu ternura, tu alegría, tu hermosura que siempre yo llevaré. Y si mañana tal vez tú te arrepientes y me dices que ya todo terminó, yo buscaré entonces las estrellas y a ellas yo les cantaré. Y si mañana tal vez tú te arrepientes y me dices que ya todo terminó, yo buscaré entonces las estrellas y a ellas yo les cantaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.